En el contexto de su encuentro con los medios de todo el país, la Agencia Nacional de Noticias Telam llegó hoy a Vicente López al Centro Cultural Tiempos Modernos para reunirse con los medios de la zona. Esto de que se acerque Telam, que se acerquen las noticias del país a los distintos distritos, por ahí desde Vicente López no se nota tanto, pero cuando vos pensás en el resto del país, la iniciativa de tener Telam Federal, la iniciativa del presidente de Telam, de Martín García, de llevar las noticias del país a cada uno de los rincones del país es maravillosa. Escuchábamos a muchos de los representantes de los medios las dificultades que tenían para acceder a algunas de las cosas que estaban ocurriendo, los costos que esto le implicaba y bueno, realmente esto nos parece una forma de democratizar definitivamente los medios. Me parece auspicioso, llevo 33 años, te repito, en el periodismo regional, es la primera vez que se acerca un organismo del Estado a ofrecernos el servicio de prensa. Sí, yo creo que hay que ir por más y creo que la información debe ser democratizada y no solamente para los medios de prensa, pero por lo menos es un buen comienzo que los medios de prensa tengamos libre acceso a la información oficial, ya es un buen paso. Es la primera vez que Telam Federal baja, en este caso a municipios como Vicente López, San Isidro, para que podamos hacer el ida y vuelta que todavía nos está faltando. Y es una apertura grande para todos los medios que recién arrancamos o que somos de una situación a lo mejor chica, que nos permite acceder a un montón de material y nos permite analizar la información de forma distinta, como estábamos acostumbrados. Podemos aprovechar esos contenidos para generar nuestros propios contenidos. Y la ventaja de que, lo que se habló acá, de que uno puede a lo mejor generar una noticia local y esa noticia local poderla hacerla nacional. Es importante porque sirve para tener nuevas herramientas para poder ampliar de alguna manera nuestros contenidos. Muchas veces en los medios locales nos cuesta sobre todo generar información que tiene que ver con la inmediatez. Es un aliciente para los que trabajamos en radio desde hace mucho tiempo que una agencia del prestigio como Telam hoy se acerque al radio difusor en su zona y le posibilite las herramientas para avanzar en su trabajo. Es de suma importancia para nosotros la federalización de la noticia, que es lo que se propone desde Telam.